No confundas Es mi manera de vestir No acostumbro los corridos Pero te escribí uno a ti El camino por donde te conocí Ya le conozco la entrada Y también sé cómo salir Muchas veces he perdido El camino por donde te conocí Ayer yo te di la mano Y tú me diste la espalda Ahora estamos frente a frente Y lo que quieras decir Soy paciente en mis asuntos Eso me lo enseño el tiempo Y de viso desde lejos La lealtad y la traición No olvides de donde vengo Nadie me es indispensable Cuida muy bien tus palabras Te puedes atragantar No te confundas Muchas veces he perdido el camino Pero fue por puro gusto Eso que te importa a ti El camino por donde te conocí Ayer yo te di la mano Y tú me diste la espalda Ahora estamos frente a frente Di lo que quieras decir Soy paciente en mis asuntos Eso me lo enseño el tiempo Y de viso desde lejos La lealtad y la traición No olvides de donde vengo Nadie me es indispensable Cuida muy bien tus palabras Te puedes atragantar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!